¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos en un nuevo capítulo de El detective del lado oscuro con la compañía inestimable de Lauriel ¡Holi! Es un detective oscuro y me he quedado sin chistes de Batman ya Sí, yo también estaba pensando a alguno y me ha quedado una una introducción un poco interrumpida porque estaba en plan ¡Cuenta el chiste! ¡Cuenta el chiste! ¡No hay chistes! No hay ningún chiste sobre detectives oscuros, no existen Yo soy el fangor, el máster del canal ¿El máster del canal? ¿Es esto una partida de rol ahora? Bueno Esto me dio muchos fregos Emilio ¿Qué decías? Por cierto, el fangor, el dueño de este canal de Let's Plays, de videojuegos en el que participo ocasionalmente, también es el dueño de un canal de rol donde hacen una partida de Dungeons & Dragons Quinta que se llama El Reino Podcast Lo buscáis así, El Reino Podcast y os sale y básicamente son un Goliath un Kenku un gnomo de las profundidades y una firbol haciendo el cabra dos son de dos metros de alto y dos son de como de 20 centímetros de alto una cosa así viven muchos fregados y en tuertos pero lo que yo quería decir es oye si nos hemos quedado sin chistes de Batman podemos hacer un chiste a secas Adelante, si tienes uno preparado Vale ¿Qué es un tomate con capa? Solo me sale ketchup pero ese chiste es otro no me sale nada ¿Súper tomate? Ah ¿Y qué es un plátano con capa? ¿Súper plátano? No Un plátano cosplayado de súper tomate Sí, sí era una trampa Bueno, vamos a abrir un caso ¿Llegamos a leer el... Sí, sí Lo hemos leído todo Todo lo que se podía leer Vale, pues vamos a empezar el polisfarce que he mirado y no hay ninguna peli bueno, creo que hay alguna asiática llamada polisfarce pero duro que estén haciendo referencia a esa así que hemos llegado a la conclusión de que igual esto no son simplemente pelis son simplemente cultura popular Sí, juegos de palabras así Sí, polisfarce Hemos encontrado esto y nos ha parecido gracioso porque no conocíamos el chiste de súper tomate que si no habríamos hecho un capítulo que se hubiera llamado súper tomato Voy a entrar Resumen Hoy no tengo casos es día de papeleo Ah, muy bien No quiero este caso ¿Qué está pasando? ¿Será rápido? Sí Bueno, papeleo no suele ser muy rápido en la administración ¿Está listo el inspector? Me ha confundido un momento porque si en este estrenario ya hemos estado en algún caso No, es la intro del juego Es mi despacho Sí ¿Eh? ¿Qué? Para la fiesta de jubilación del señor McNugget El servicio de Katherine ya ha traído la tarta y los nuggets Coge su regalo y vámonos Sospecho que no tenga un regalo preparado ¿Qué regalo? Supuse que se le olvidaría No se preocupe He puesto su nombre y la tarjeta El regalo es de parte de los dos porque soy así de buena persona Sí Un poco su novia o su madre o algo por el estilo O sea Rayo despierta joder El regalo es una caca dentro de una caja Pues no me extrañaría Corcho Mis notas de los casos que tengo abiertos Los tienes a la espalda Muy útil El hombre bull del centro Un exhibicionista posiblemente no muerto ¿De bull man? Bueno, igual Jane Espejos Una mujer que se aparece en los espejos de otras que no que se que son igualitas a ella Ok Licantupé Una peluca hecha de pelo de hombre lobo que convierte nombre lobo a quien la use Sería una invasión de calvos lobo Ahora mi vida es así Una acumulación de chistes malísimos Este ordenador lleva conmigo desde el principio Sí ya se nota ya que lleva ahí desde el principio de la informática y de la era de la revolución industrial también Resupuesto no llega para uno nuevo Abrigo mi fiel gabardina Joder Pega con todo desde camisa cobrada hasta ropa de reporte Radio Esto es Twin Lakes FM con un servidor Dick Brickman Al mando de Dick Brickman Presenta Dick Brickman El tiempo con Dick Brickman Con un servidor Dick Brickman Está lloviendo con Dick Brickman De hecho están lloviendo Dick Brickmans Las especho más tarde con un servidor Dick Brickman presentando patadones con Dick Brickman It's raining Dick Brickman Jaleluya Jaleluya Con un servidor Dick Brickman Señora es usted muy pesado Cuando termine con la historia esta de la dimensión oscura voy a ver el mundo entero Sí Ah, claro Te tienes que subir a la torre más alta de Toronto Sinceramente como ya descubrimos el capítulo anterior este pavo es hijo de gente rica así que puede Hombre, tanto vamos va a coger un taxi hasta la torre más alta de Toronto La verdad es que no tengo ni idea de lo que hay ahí Las llamas se perdieron antes de que esto fuera mi despacho ¿Cuánto lleva trabajando aquí? Yo habría encontrado alguna forma de abrirlo ya Está ocupando espacio en mi despacho siempre Mis expedientes sobre sucesos extraños en Twin Lakes Los lagos a gemelar Ah, sí Pues esta vez no nos han soltado un montón de chistes malos Me alegro Bueno, lo han intentado Este fue un regalo de mi antiguo mentor el sargento McDesk A ver ¿Es que lo intentan? A ver, lo he llamado McPupitre, joder Entonces cuando te dieron este despacho no había mesa Había archivadores que no se podían abrir pero no mesa ¿Estás seguro ¿Estás seguro que trabajas aquí? ¿Cuál estaba esta mesa? Y su mentor era la persona que trabajaba aquí y le regaló la mesa En plan le dijo Mira, Rayo McQueen ahora este despacho es tuyo y el pavo se pensó que le estaba regalando la mesa Yo sospecho que es que no trabaja aquí de verdad Un día entró y dijo este es mi despacho y no le dijo que no Me parece válido Papelera Mis varios intentos de redactar informes sobre lo que he visto Se me da mal Patri, dime algo Rápido que hay tarta Pero tengo que mirar a mi alrededor para ver este despacho que claramente he visto más de una vez A ver despachos porque para los lados no puedo ir Pues nada Venga Fuente Un vaso de fresca y refrescante no está caliente y tiene un color raro Máquina de café No hay nada mejor que el primer café del día Ojalá un trozo de tarta para acompañarlo Ok He obtenido un café No me esperaba esto Y ahora tendremos que ir al baño a un papelito Sí Solo cortado con leche el tiempo bombón barraquito café Vale Sé poco de café Parece que sé menos de café de lo que quería Ventilador Es normal, ¿no? ¿El qué? O sea, es decir ¿No conocías los barraquitos? No No tengo ni fava de qué son pero sé que he visto a mi abuelo pedirlos Igual es algo de abuelos Igual es algo de abuelos Igual es un café que le echan un chorrito de leche y un chorrito de barondandi o algo así Ventilador roto ¿Cómo es que está roto? A lo mejor el motor se ha averiado Le echaré un vistazo más tarde ¿He joinqueado el motor del ventilador? Tiene muchísimo mérito Sí, porque se ve bastante bajito comparativamente Hay un imán dentro A ver si consigo abrir el cierre O sea No eres capaz de abrir el archivador pero joinqueas el motor de un ventilador En fin A ver Vamos al despacho de McKin No, McKin no era el que se jubilaba ¿Verdad? ¿O sí? No me acuerdo quién se jubilaba Yo tampoco Preguntemosle a Patry Es que algún día tendré mi propio despacho Eso espero, amiga Eso espero Lo llenaré de fotos de señoras estupendas Bueno Vamos al despacho de McKin Bueno No Ah, claro Pues tú eres Rayo McQueen y este señor es Rayo McQueen Acabo de caer ¿Crees que será mi padre y será el jefe de detectives? No era El jefe de policía y por eso tengo este trabajo porque soy un enchufado de mi Bueno, vamos a ver los trozos Yo espero que sea tu esposo Muchos peras de este juego Parece que este se lo ha hecho él mismo Al mejor el no ser McQueen Bueno Igual si es mi esposo Creo que hay tensión sexual Al mejor pelo del cuerpo Tensión sexual Vale Ese se lo concedo Sí, bastante En el cuadro ya lo miraremos Pero que Sabe que tiene Sabe que tiene pelo en el cuerpo En el cuadro veremos si es el de la leche o de la izquierda porque no lo tengo muy claro McQueen lo ganó por ser el mejor buceador del cuerpo Creo que no permitieron que nadie más participara Lo he yo enqueado Pues ahora el tuyo Claro que sí Y que sí Al margen del agujero para el suministro de oxígeno el trofeo de McQueen es, de hecho un casco hermético totalmente funcional Sí, me imaginaba que iba a servir para algo Si encuentro un tubo podría hacerlo funcionar para meterme en la piscina que hay en mitad de la comisaría O en la botella de agua esta de la que no querías beber McQueen y la jefa Supongo que estas son las fotos que te hacen si estás casado con la alcaldesa Buuuu Entonces no es su esposo O igual Tiene una relación poliamorosa Exacto Entonces Vale, espera ¿La jefa es la jefa de policía o la jefa es la alcaldesa? Vamos a decir que sí que las dos Bueno McQueen está casado con la alcaldesa y con la jefa de policía y con McQueen Fantástico El archivador Está lleno de fotos de McQueen firmadas A saber Vale Torno de alfarería Eso me estaba preguntando yo ¿Qué hace que hay un torno de alfarería? Hombre pues para la escena ghost pero en mitad de la policía Claro Con todo el clúster poliamoroso pues ahí se ponen a hacer Ordenador a la última Su ordenador tiene un botón de apagado Impresionante Eso eso es lo que te parece de última tecnología Pues te vas a reír pero yo la primera vez que tuve un ordenador que básicamente le decías apágate y se apagaba solo en lugar de decirle apágate y esperar a que el ordenador dijera vale ya estoy listo y lo apagarás tú me pareció que la tecnología ya no podía avanzar más que eso que ya habíamos tocado techo Vale cuando le dices al ordenador te refieres a ir a menú inicio y apagar ¿verdad? Me refiero a que tú coges en MS2 creo que era en MS2 le dices oye te quiero apagar y el ordenador dice espera un momento que me preparo se pone los rulos se peina se arregla se empolva la nariz y dice ya estoy entonces ahí le dabas al botón de apagar Sí, yo digo que parece que le estabas diciendo verbalmente al ordenador apágate y que funcionaba y está en plan hombre sí eso es bastante tecnología punta Tenías que decírselo verbalmente y por escrito las dos cosas La silla te recoge la espalda es ergonómica Estoy muy seguro que recoja sea el verbo aquí pero posiblemente sí A ver, Duli ¿qué opinas de este señor? Este despacho es estupendo puede que un día sea igual de importante solo tienes que resolver el caso adecuado Ah, vale o sea, hablaba de mí no de sí misma Sí, sí, sí Sí, el caso adecuado de casarme con la alcaldesa ¡Resuelvo muchos casos! Pero ya estás casado con la alcaldesa Arrestar al hombre de malvavisco no es un caso Es el resultado de demasiado café ¿Te refieres al bicho gigante que era más grande que el Empire State? Porque si he conseguido arrestar a eso ¿Con qué esposas? Unas cadenas de barco por lo menos Bueno Sal a la vida, Zona Un monitor Parece que Murakami ha establecido un nuevo récord en su juego favorito Maldita sea ¿Cómo voy a superarlo si no hago más que trabajar? Sí, Patria eres conocida por... estar siempre trabajando El escritorio del agente Murakami Siempre tiene algún motivo para andar por ahí hablando con la gente en vez de trabajar Digo mientras me paseo por la comisaría En busca de tarta Cables Apuesta que los jonquero Unos cables rotos A Murakami le dará igual que desaparezcan A mí Venga Los cables de los auriculares rotos de Murakami ya sé que regalarle por su cumpleaños Le vas a devolver... Sí, sí, sí los auriculares rotos Son uno verde uno azul y uno rojo me pregunto Que siguen soltando chispas porque eso... Ah, no, vale es el techo Que da la casualidad Extintor Yo no creo que pueda yunquear esto Parece que se le ha ido la presión Debería arreglarlo por si acaso O sí Pues sí Madre mía ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué clase de puzzle te van a hacer? Que todavía no hemos ni llegado a donde Se supone que tenemos que resolver un misterio y ya nos estamos llevando a media oficina ¿Qué está sucediendo? Sí, creo que... O sea, alguna vez creo que he tenido cinco objetos en el inventario pero no tan rápido Un extintor sin presión y que por algún motivo tiene un medidor de LEDs El inspector Wozinski Tuyo o mío Ahora no puedo hablar Estoy trabajando Tan agradable como de costumbre Wozinski Déjame pagar Ok Vale, vamos a la escalera o vamos a la sala de reuniones Fuego Exclamation mark Tendrías que decir sorpresa No fuego Los regalos están ardiendo Patri La verdad es que es impresionante Me gusta mucho Patri Y el resto de gente tampoco está reaccionando A ver, la pancarta Usamos la misma pancarta en todas las jubilaciones Es normal Al menos no usas en los cumpleaños Jefa Scali Tuyo De algún lado Hay que recortar gastos inspector No funcione Interesante ¿Por qué no va a investigar inspector? Es la jefa que salía en la foto efectivamente Eh, vale Glaciadores Glaciadores ¿Por qué están rotos los glaciadores? ¿Qué está pasando aquí? Tarta Voy a zampármela Y se le ocurra tocarla a gente Aún no vamos a cortarla Pero jefa ¿En serio? ¿Es el pastel más importante que el fuego? En realidad ¿Quién trajo el fuego? Ya hablamos de esto la última vez No más regalos de fuego Malditos policías que se creen prometeo Yo estaba pensando lo mismo Lata de nata montada ¿Suena yo inquiable? Suena yo inquiable Eh, quería ponerme nata en la tarta y los pezap ¿Qué? He obtenido No, he obtenido un bote de nata montada que no es lo mismo Un bote presurizado de nata montada ¿Presurizado? Sí A ver Un montón de regalos Vamos a ver el elefante en llamas de la sala Los regalos están ardiendo y parece que a nadie le importa Malditos policías borrachos Bueno El inspector McNugget Se habéis venido arriba, eh Me quedan dos días para jubilarme y estoy en una sala con un incendio fuera de control Justo como previó aquella gitana ¿Qué? Murakami Me encanta la cantidad de bebida que hay en estas fiestas ¿Ves? Con este no me siento mal haciendo esta voz ¿Qué pasa con él? Fue... No hace más que quejarse ¡Agua fiestas! Jefa Hay un incendio Lo hemos dicho como siete veces ya Ya estamos Se lo he dicho muchas veces al inspector No puedo hacer yo su trabajo Que no soy bombero Siempre igual Que si he descubierto una red criminal Que si he perdido mi arma Curiosamente una cosa demuestra eficiencia y la otra lo contrario Pues hoy no Estoy relajándome Tomándome algo Pasando calor Pero En silencio inspector En silencio Ok Ay la pizarra No es el momento de andar leyendo pizarras ¿Qué te acaba de decir la jefa? Asumo que el extintor no va a funcionar Necesito volver a presurizar esto primero Pues nada ¿Está montada con extintor? Venga Desde luego esto no es algo que pensaba que fuera de hoy Extintor reparado Sí Claro Claro ¿Reparado cómo? Sí Espectadores No Si tenéis un extintor gastado Pedid que os lo que os lo rellenen que traigan uno nuevo Los extintores se tienen que repararlo ¿Esto lo hace el ayuntamiento o algo por el estilo? Lo hará una empresa de prevención de riesgos laborales o domiciliarios o lo que sea Oye mira me hazle encima al fuego que con lo que estáis bebiendo va a salir ahí por litros me hazle encima si es un momento Con lo que están bebiendo igual si me dan es peor Ah también es verdad Bueno vamos a apagar el fuego con nata Bellísimo Listo Me he ocupado de ello Ahora los regalos están más dulces o algo Un momento ¿Eso qué es? ¿Qué es el qué? Un montón de regalos Esa urna ¿Te refieres a nuestro regalo? Patry Duli Patry ¿De dónde sacaste esto? En esa misteriosa tienda que visitamos la semana pasada Madre mía Investigado Lo investigamos Por los gremlins Eso me parece un perfil racial Patry Claramente tenía gremlins que luego compraste y trajiste a la estación Bueno pues caso cerrado Patry La tapa estaba quemada Los gremlins han desaparecido Y la estación se está desmoronando Como dije caso cerrado Patry Tenemos que encontrarlos antes de que alguien se haya herido Toma Toma esto ¿Pero que hay tarta? Patry Patry Coge un cacho de tarta Y corre Corre por tu vida Bueno Patry Dale un bocado a la tarta De hecho No te la puedes sacar de la boca una vez que la has mordido No es verdad Patry ha obtenido una urna gremlin Ahora de repente Patry puede tener cosas Claro He leído Patry ha obtenido una gremlin fantástico que le ponga un lacito y la lleve a pasear Tenemos que encontrar esos gremlins ¿Qué es Dully? Ah Entonces bueno entiendo que haya tantas cosas rotas Empecemos por ver los sitios que ya hemos visto Nada No hay gremlins en mi despacho Bueno pues vamos a Bueno igual este es algo Posinski ¿Has visto gremlins? Ahora no puedo hablar Estoy trabajando Lo mismo que antes Fuera A la escalera Uy Uy El inspector McKing ¿Mío? Y me dijo Ese caramelo es de mi hijo Devuélvaselo Así que tuve que decirle que era el marido de la alcaldesa sacar la placa y multarle por obstrucción a la justicia Oh Qué malo eres Sí Dallas Se llama El baño del personal Es tan horrible que la gente solo entra en casos de extrema necesidad como cuando necesita mear No puedo entrar en la sala de pruebas porque McKing está en medio No toques marido Por algún motivo la puerta de la sala de pruebas se ha estropeado Probablemente por tu culpa o la de uno de nuestros múltiples parejas Voy a arreglarla con mis habilidades de macho y con estos músculos Si lo que quieres es ayudar tráeme más café Sin azúcar Dallas ya está lo bastante rica Voy a llamar a recursos humanos Odio a ese hombre Recursos humanos ¿A quién tengo que denunciar a este hombre? Pero es muy atractivo ¿Es recursos humanos a quién tienes que ir a protestar cuando el acoso? Hombre, pues sí ¿A quién quieres ir a protestar? No, que digo que igual hay otro departamento Ojalá No, idealmente tendría que haber algún tipo de recurso diciendo Mira, si alguien te acosa tienes que hacer esto pero normalmente lo dejan un poco en bragas y a la gente se tiene que buscar la vida El maquín este lo tiene muy creído ¿verdad? No tienes que leer Me he olvidado como su voz Maquín es gilipollas ¿verdad? O malo Qué bien doblas No tengo tiempo para hablar contigo ¿No tienes que arrestar a un buque o algo? No me dedico a... ¡Claro, claro! ¡Marío! ¡Larga vida y prosperidad! ¡Guapo! ¡Bonico! ¡Ey! ¡Qué buen culo! Te hacen esos pantalones Estás juntando las referencias desgra... Bueno... No quiero darle el café ¿Puedo ponerle la gaxante en el café o algo primero a esa recepción? Pues igual sí ¡Perro! Agente KAL Es terrible El agente KAL iba a ser un perro antidrogas pero a alguien se le ocurre entrenarlo solo para detectar golosinas Es el más mejor animal del mundo y el más mejor policía del mundo y debería estar resolviendo los casos el agente KAL O sea, me decepciona profusamente que este juego solo tenga a Patri con toda su sensualidad en vez de al agente KAL ¡Terrible! Esa ha sido la frase que ha dicho Patri Es verdad en los lagos ajemelados teníamos una tasa alarmante de contrabando de golosinas ¡Buen trabajo, agente! ¡Ay, por favor! ¡Qué bonito es! Mira, un extintor que no está gastado justo cuando lo necesite encuentro un extintor que funciona Aquí no hay más que laxantes ¿Eh? Alguien los ha puesto ahí para sugerir que los policías estamos con la mier... Con la miércoles He obtenido laxantes He obtenido café adulterado Me veía yo venir una mierda ¿Por qué sale humo verde? ¿Qué laxantes eran estos? La carita sonriente del café ahora es una sonrita triste ¿Te das cuenta que vas a coger y vas a básicamente envenenar a una persona solo porque te cae mal ¿No? Sí ¿Qué quiere, inspector? Obvio que mi responsabilidad es atender a mis recepciones en este mostrador de recepción recepcionante ¡Mire el perrín! ¡Mire el perrín! ¿Está usted viendo al perrín? ¿Lo ha mirado? ¡Mire al perrín! Agente Banks le ha cambiado la voz ¿Qué? ¡Al perrín! Hay que mirar al perrín es muy importante Claro es que podría usted mirar al perrín muchísimo rato es que por favor mire al perrín No me deja no hay nada nuevo con el perrín por desgracia ¡CENTRALITA! Ese agente es nuevo Es el primer trabajo policial de verdad que he visto hoy ¿La pizarra? A las 7 de la tarde de un viernes pero el crimen nunca duerme ¿A las 7 de la tarde de un viernes ¿Estáis durmiendo? Nosotros sí tenemos turnos si no trabajamos en fiesta Tengo que perder mis días libres inspector Vale ¿Taza? Si una taza una taza normal y corriente pues a mí me parece sospechosa No sé por qué siento la necesidad de comentar todo lo que veo en todas partes pues no me pongas la lupa Sí, sí O sea yo qué sé si tengo que yo encajar esto porque en el futuro lo necesitaré para alguna margenada Sí, sí y está haciendo lo típico de hacerlo y luego decir que lo hace y reírse de que va Ah, lampshading No sé bien cómo funciona pero sí sé que algo va mal ¿Tú crees? Técnico O sea, técnica o técnico O sea, sí supongo que sí Sally Ahora no puedo hablar inspector Se ha caído el sistema y no sé por qué I mean ¿Has probado a mirar a la derecha en vez de a la izquierda? ¿Tienes un problema de tortícolis? Cojones Estos cojones digo, cajones están hasta los topes de porquerías Como horquillas Ahora que lo pienso ¿Me prestas una, Sally? Solo una No quiero que me la devuelvas A ver qué hace con ella No voy a mirar a la derecha para no ver cómo coge la horquilla Inteligente He obtenido una horquilla Servidor De usted Los servidores del departamento de Ja, ja Guardé Ja Pues para ti Spike Me gusta más tu voz Hazla tú Probablemente encontremos otro Este es tuyo ¡Ay! Vale No se acerque, inspector Que muerde Sí, ya Acaba de Da igual Gracias Patria De nada Eh ¡Nam! ¡Cables! ¡Nam! Intenta piratear la base de datos y robar la información de los humanos de forma no complejente con el GPRD europeo Debemos freírlo inspector Interesante idea Pero Pero ¿Por qué dejáis conversaciones que claramente deberían continuar de esta forma? ¿Cómo quieres que continúe? Ahora tienes que hacer las cosas Hacer las cosas que has dicho que ibas a hacer ¿Le puedo tirar el motor a la cabeza? No Si me ven haciendo esto nunca lo olvidaré Bueno No sé qué hacer con él así que nos vamos a otro sitio Vale Celdas Manguera de enciendios Es la manguera que solían utilizar por las noches para pasarla por los pumbos de las celdas y dejarlas cerradas Última tecnología Espera un momento ¿Se abren las puertas hacia adentro? La jefa Skully puso algo de orden por aquí ¿No? ¿Y yo he hinqueado la manguera de enciendios? ¿Para qué quiero una manguera de encendios? Si no está conectada al agua Conectala con el trofeo Conectala con el trofeo en forma de casco Eh, sí, supongo No sé, tiene sentido Si lo pongo aquí consigo un casco de buzo ¿Para qué quieres un casco de buzo? Ah, es una excelente pregunta Amigo Una excelente pregunta Celda 1 ¡Ey! Mordisquitos o sonrisitas ¡Ay! Risitas Risitas Se llama risita Retrete Procura que no se te vaya el ánimo por el deshago o por el hecho de estar en el calabozo ¿Estás hablando con risitas? Ay, risitas Igual se va risitas entera por el váter Te comento, ¿eh? Igual risitas tiene un viaje ahí Es un informante bajo protección policial Sí, claro Cartel ¿Cómo ves el cartel? Bueno, da igual Lo pusimos para cubrir el agujero que hizo un prisionero para escapar Por desgracia para él cavó hacia el interior de la comisaría Sí, al otro lado Sí, al otro lado no hay un agujero Bueno, no lo está tapando Dully, claro Tiene sentido Patrick ¿Qué clase de celdas son estas? ¿De memoria, de combustible o de panal? Ok ¿Este no es el padre de la niña secuestrada? Yo iba a decirte que era tu yo del otro lado pero Inspector Bueno, vale No doblas nada Voy a poner en marcha mis capacidades inspector y voy a arriesgarme a suponer que está aquí por solicitar los servicios de una prostituta Impresionante El hecho de que usted bueno, sí, eso a suposición Ya, en fin Entra que me los roya ¿El qué? Las cerillas y los cigarros Ojalá no le hubiera conocido, inspector Ojalá fuera usted para mí tan desconocido como mi hija Sí, sí, sí que sí Más cerillas del local del bombón de Bel ¿Escuchaste que...? No, no pienso hacerlo No me hacen tanta gracia los retretes Vale, supongo que eso es un chiste que creéis que todo el mundo conoce Inspector Siento haberle confiscado las cerillas Jaja, no No creo que lo sienta Nah, a lo mejor debería meterse inspector Pasaría menos tiempo con su hija Menos que cero ¡Hombre! El viejo Tam También era tuyo Pero ahora es tuyo No me escribes un nombre por ahí para distinguir entre lo que es suyo lo que no La celda es tuya En serio ¿Qué se supone que voy a decir si no un chiste retretes? Pues no me pongáis la buena El viejo Tam le encanta tallar Talla que te talla Talla que te talla Tam ¿No puedes tener un cuchillo en las clavuzas? Tam puede Y lo tiene Me temo que le tengo que confiscártelo Entra y quítamelo Tam no te tiene ningún cariño ¿No le has quitado el madero? De hecho ¿Por qué? ¿Por qué no le han quitado tampoco la ropa que llevaba? ¿Quieres que le tengan desnudo en la celda? Desnudo no Pero que le den un pijamita de estos de estar recluido La gorra al menos Eso es en las prisiones no en las celdas de comisaría Esto es una prisión No Esto es una celdada de comisaría Nunca he estado en la cárcel Me rindo a tu experiencia Yo tampoco pero he visto un montón de series y eso me da toda la información que necesito El viejo Tam No El viejo Tam ya no tiene nada que hacer El calabonzo es un lugar de castigo Innovado Sí Bueno, ahora tengo una navaja Igual es mejor la navaja que el café con la xanta Oye, ¿te has dado cuenta? ¡Ay, el perrin! ¡Mira el perrin! Muy importante Mira el perrin Perrin Pero mira el perrin más Sí Le quiero tirar el motor de ventilado para que voy a buscarlo pero no me hace caso Me... Estaba de pensar si le das un cuchillo será un perrin peligroso Uy, porque ya ha sido del perrin Hay que apuntarme en el juego No, ¿por qué? ¿Quieres 45 minutos de el perrin simplemente? ¿Pero tú has visto lo riquiño que...? ¡Claro que sí! Ese es mi voto y esto es una democracia Bueno, pero yo tengo el ratón Oye La tiranía de tener el ratón ¿Campo de tiro o garaje? Joder, este mapa es enorme No le vas a dar el café para envenenarlo ya y que se haga el mapa Bueno Era por si podía ponerla más mierda Que el café no pare, esposo Podría estar bebiendo este café tan rico que me preparas todo el... Nos han dado un logro llamado karma Es posible que esto no sea necesario para avanzar en la historia Oh, no Oh, no Llevaba tres días sin hacer de vientre porque tomo una dieta muy pobre en fibra así que ¡FUERA DE MI CAMINO! ¿Qué opinas de esto, Dalas? Joder, la ha atropellado tan fuerte que la ha mandado al trono de la pantalla ¿Sí? Espero que estés bien La gente de Los Lagos Egemelaos necesita un gilipollas como tú para compararse con él y sentirse mejor Ahora voy a arreglar las puertas con mis habilidades de mecánica en general Pero sobre todo buscando el modo de hacer saltar la cerradura magnética ¿Como con un imán? Ah, no, claro porque tengo que abrir esto con un cuchillo, claro A ver El cuchillo es demasiado grande necesito encontrar algo más pequeño como una horquilla Creo que puedo desprender la carcasa ¡Sí! He obtenido un imán y he tirado el motor de ventilador por la ventana porque ya no quiero arreglar el ventilador Y la horquilla también porque no necesitas sujetarte el pelo A ver con el imán El imán debería invertir la polaridad y abrir la puerta y el firewall también Y cuchiflar los hercios también Sí, sí Prueba ¿Quién cree que ha escrito estos bienes tan malos de un juego de humor sobre dos policías que investigan crimen erraro? Se estáis pasando con el lampshading un poco ¿Eh? Nadie, cállate ¿Cómo llegó esa cosa aquí? Esa habitación está destinada a ser cerrada Destinada Me sorprende que los veas como verlos y entenderlos Algo está pasando en esta traducción Es traducción libre Déjales ¡Eh! Hombrecitos verdes en la estación Justo en mi campo de juego Me sorprende que te lo estés tomando también Me está dando una embolia Sí Este es un mundo aparte de todo Sombrero de mago Es todo lo que queda del misterioso caso del equipaje andante que se lo comía todo Esto sí es Es mundo disco Cinco minutos para que Elf recuerde bellos momentos guastados con mundo disco Sí En los que no pude hablar con Pratchett Un cráneo de plástico Un objeto ocultista sorprendentemente más peligroso que un cráneo real ¿Cómo? Hombre Para el planeta es bastante más jodido Quiero decir Un cráneo real se descompone relativamente rápido o se lo come un tigre Es verdad Es verdad Libros de rol No son de contrabandos pero aún así son lecturas peligrosas Pero no lo bastante como para que fuguemos todas las semanas Calla Patri No nos descubras Un cartel de papel Si albergaba algún sentimiento de culpa por el sucio destino de McKean Ya no Pues igual siquiera era necesario para la historia Dimensión chunga ¿Qué tiene que ver eso con lo de McKean? Que no es la dimensión oscura Es dimensión chunga Se está riendo de ti De ti específicamente no de Patri Porque tiene esta camaradería que tienen los esposos de mucho tiempo ¿Sabes? Que te hace bronitis Un joven infantil muy ridosa No es una prueba Se lo he escambido a Murakami hasta que supere su puntuación máxima Tomo mágico Espero que esté seguro aunque la puerta esté rota Claro que sí ¿Quién lo va a robar? Nadie Nadie lo va a robar Este es el tomo que cogimos en la biblioteca Ahora que lo pienso en Disorient Express no llegamos a ver un osito de peluche rosa Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Estaba escondido el cabrón Es verdad Vio que Vio que en la biblioteca lo habíamos clichado y estaba escondido Cientos y cientos de sombreritos Los hizo un tipo para mantener a los ratones calientes durante el invierno pero los ratones resultaron ser una banda de ladrones así que los confiscamos Ajá Gasomnífero ¿Podría serme útil para irme pronto de la fiesta? Claro Para eso Para eso te podría ser útil Hombre ¿Dónde ir a parar? Rayo Nadie te quiere en esa fiesta Por cierto Ponte el casco con la manguera ¿Por qué? Patri saca esta manguera de aquí para que me siga llegando oxígeno ¿Por qué? Usa el gasombrifo Ah pero yo quiero hablar con el bicho primero Ah bueno habla con el bicho Plam plam Caralata Es demasiado peligroso acercarse necesito encontrar una manera de noquearlo Vale pues sí Toma pequeño monstruo Puta mierda de granada Ah vale ahora Granada usada Bueno ha sido divertido Me puedo llevar las otras dos Una granada debería ser suficiente ¿Has visto otro? Al menos uno más Bueno da igual Voy a metérmelo en el aparentemente mágico bolsillo ahora que está inconsciente ¿Cómo aparentemente? Me gusta mucho porque han asumido que el sistema respiratorio de un gremlin funciona exactamente igual que el sistema respiratorio de un humano y han asumido también que va a aguantar noqueado al mismo tiempo aguantaría un humano ¿Sabes? Igual lo sacas del gas y ya está despierto pero bueno déjales déjales Gremlin de la sala de pruebas y yo juraría que el sombrero de buzo funciona cuando va conectado a un traje de buzo que es en plan impermeable ¿no? ¿Estanco? Oye porque parece que el gremlin que has cogido está desecado Porque igual lo está El gas lo ha dejado roncando y ronca mucho para ser tan pequeño Menos mal porque parece muertísimo Bueno paso de las pruebas porque solo dieron tonterías Voy a quitarme el casco antes de salir No hay necesidad de ir por la estación levantando sospechas O de que todos se rían de mí Yo no sé por qué me lo está diciendo a la gente que hay gremlins Bueno Llevamos 40 minutos de vídeo Dale el gremlin a Patri A Patri Ah, que lo tiene que poner en la urna No quiero que mis colegas me vean así Pues Ah, pues no Así como Bueno Da igual Que llevamos 40 minutos de vídeo así que lo vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo investigaremos el campo de tiro el garaje y quizá otras cosas Sobre todo nos alejaremos del baño que está ahí McKean haciendo sus cosas En talas amiga date cuenta Nos vemos la semana que viene Esperamos que os haya gustado el capítulo en que nos paseamos por la comisaria de policía haciendo un montón de tonterías Y robando Sí, bueno pero eso lo hacemos en todas partes Es verdad Sospecho que rayo es Robómano Sí Esa es la palabra exacta que estaba buscando Me salía en arcoléptico pero creo que no es eso Hasta la semana que viene Chao ¡Suscríbete al canal!